En el año 1972, Dolores Huerta y César Chávez movilizaron a miles de campesinos en Estados Unidos para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo. Y lo hicieron con una simple frase, sí se puede. 36 años más tarde, la frase fue usada por el estadounidense Barack Obama en su campaña presidencial de 2008. El eslogan hasta inspiró una canción interpretada por Will.i.am junto a otros famosos artistas en apoyo al entonces candidato. Una vez en la Casa Blanca, Obama nombró a Hillary Clinton como secretaria de Estado. En 2009, Clinton sostuvo un encuentro con el entonces presidente de la República Rusa de Tartaristán, Mintimer Shaimyev, quien seis años antes que Obama había utilizado el sí se puede como eslogan. A modo de broma, Clinton aseguró que le informaría a Obama que le debía su famosa frase a los tártaros. Pero mucho antes, en 1982, el colombiano belisario Betancourt se adueñó del sí se puede en su tercer intento de campaña presidencial. Y le resultó, pues fue elegido como presidente con la mayor votación hasta ese momento en Colombia. No todos tienen la misma suerte. Sí se puede fue la frase predilecta de Mauricio Macri para la reelección a la presidencia argentina en 2019. Pero no se pudo. Y en España, la frase ha inspirado el nombre de un partido político. En 2014, Pablo Iglesias fundó Podemos, cuyo eslogan oficial es Sí se puede.